En este lugar se construirá la Torre Club, que albergará a los empresarios poblanos. Así lo anunció el presidente del club, Antonio Gitani, en el marco de la comida de aniversario y de la cual Televisa Puebla es patrocinador. Este gran desarrollo quedará sentado en la avenida Cúmulo de Virgo y Calle Acuario, también en Angelópolis, en donde se invertirán aproximadamente 1.200 millones, generando cerca de 3.000 empleos directos e indirectos. Durante la comida, a la que asistió el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, se firmó un convenio para la permuta de predios en la reserva territorial, de manera que la nueva sede del club de empresarios cuente con los accesos y las vialidades necesarias. Esa nueva ubicación es una espléndida esquina a la que nada es la sombra, donde el viento corre libremente y la vista se pierde en el horizonte, y la Torre Club erguirá como digno referente del club de empresarios de Puebla. En su mensaje, el mandatario estatal pidió a los asistentes tomar como ejemplo las acciones de los empresarios, hablar bien de Puebla para atraer mayores inversiones. Que el rumbo que hemos elegido es el adecuado, y por supuesto que es tiempo de redoblar esfuerzos para construir una Puebla más justa, más equitativa y con oportunidades para todos. Al evento acudieron personalidades del mundo político, empresarial, religioso y de medios de comunicación. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.